¡Suscríbete al canal! ¿Sabas que sos hijo de inmigrantes en un pueblo chiquito en Chicago, en los Estados Unidos? ¿Qué costos y beneficios te trajo ser primera generación en ese gran país? Es un país que ofrece mucho, ¿no? A nivel de educación y cosas que uno puede estudiar y aprender, pues mucho. Vos ingresaste a la escuela militar, al U.S. Army, en los Estados Unidos. ¿Por qué decidiste empezar a hacer la carrera militar? Bueno, no teníamos plata y esa carrera militar me ofrecía pagar toda mi escuela, todo lo que eran mis estudios superiores. Y al final del día fui comandante y llegó a un nivel bastante importante en poco tiempo. Uno de los temas a veces para los jóvenes profesionales es la dificultad de ver las etapas iniciales y la figura de aquella persona que ya ocupa un lugar muy, muy importante en una compañía, como es en tu caso presidente de Nextel en México. Quisiera saber cuál fue tu primer trabajo y cómo lo conseguiste. Mi primer trabajo era cuando yo tenía nueve años y fue de entrepreneur. Esto, no es el vivo, podría ir acá, ¿no? Esto, yo quería un guante azul de béisbol. Azul. Ya saben qué es béisbol. Y esto, mi mamá decía, no, ya tienes. No, yo quiero ese guante. Cuesta 12 dólares. No. Entonces, esto, yo determinado, determinado, pero íbamos a casa, a mí cada semana me compraban una caja de helados, 24 helados, 24 helados para ser exacto, y esto, los tomé, fui a la esquina en el pleno verano y los vendí y gané 13 dólares unos 60 centavos, algo así. Fui a la tienda y compré mi guante. Los helados costaban 99 centavos la caja, así que gané en 1.300 por ciento de margen. Muchas gracias. A los nueve años. ¿Vos crees que con ese espíritu entrepreneur que acabas de definir a edades tan precoces, se nace, es algo que se recibe educación de los padres o se hace a lo largo de una vida? No es un tema solamente de familia, aunque ayuda mucho. En mi caso sí ayudó. Pero nace, seguramente, pero se puede aprender si alguien lo quiere hacer. Está en las manos de las personas. Determinación y persistencia son las dos palabras que siempre van a sonar más que nunca en la persona que quiere. Si no quieres, nunca lo vas a hacer. Jamás. A lo largo de tu carrera has tenido oportunidad de vivir en distintos países. De hecho, has tenido una experiencia profesional en Europa, en Holanda. Y también fuiste parte de quienes abrieron la operación de AT&T en la Argentina en la década de los 90. ¿Qué impacto tuvo para vos el haberte decidido a tomar nuevos desafíos en otros países, en otras culturas diferentes a la tuya? Creo que me haces la pregunta porque un país no es un límite. Cuando ves un globo, nadie ve una frontera. No ves fronteras. Y eso para mí era muy importante porque cuando miras ese globo del mundo y ves que no hay fronteras, quiere decir que puedes ir donde tú quieras, cuando quieras, de la forma que quieras. Si quien quería, ay no, pobrecito de mí, me da mi mal en mi país, no te lo acepto nunca. Hay muchos países, hay muchas oportunidades. Hablas un idioma, dos idiomas, la cultura es clave. Hablar inglés o chino o algo que sirva en otro sitio. Obviamente el idioma tiene mucho que ver. Pero es sumamente importante no perder la fe en uno. Es decir, yo puedo ir donde yo quiera. Nadie me la regaló. Nadie sacó una cucharita dorada ni dio nada. Así que eso es lo que tienen que sentir. La única persona que te puedo ayudar a ti eres tú. Y luego haces tu red de gente como tú para sobresalir. ¿Qué otros valores crees que son fundamentales para un joven profesional para desarrollarse exitosamente en su carrera? Pues elegir tu talento es lo que estudias, ¿no? Esto tiene que tener un propósito en tu vida. Así que si tú eres feliz haciendo lo que tú quieras hacer y ganas la plata que sea haciéndolo, ese es el propósito de nuestras vidas. Ser felices y hacer buenas personas hacia nosotros. Regresar a las personas ganando solamente se siente, de verdad se siente, cuando lo compartes. Me imagino que ocupar la posición que vos ocupás no es tarea fácil. ¿Cuáles han sido los principales costos que has pagado a nivel personal y profesional? Es una pregunta compleja porque los costos los convierto a beneficios y los beneficios los convierto a triunfos. Es un alquimista. Hablabas de la experiencia militar y me vino a la mente un gran estratega militar, Sun Tzu, que en el arte de la guerra dice, si te conoces a ti mismo y no conoces al enemigo, por cada batalla que enfrentes perderás una. Si conoces al enemigo y no te conoces a ti mismo, sucederá lo mismo. Y si te desconoces a ti mismo y desconoces a tu enemigo, vas a morir en cada batalla. Si llevamos esto en paralelo de la empresa, sería el conocerse como organización y como líderes de la organización, el conocer el mercado y el conocer esa batalla que se enfrenta. ¿Cómo lo plasmas en tu vida profesional y personal? Mira, tienes que tomar lo ético o lo bueno y el que no lo quiere aceptar, tu enemigo, por decir algo. Utilizarlo a su favor, conocer tu enemigo, conocerlo bien. ¿Cuáles son sus debilidades? Su debilidad es la creabilidad, obviamente. Al que es corrupto, al que no quiere, al que hace las cosas fáciles, ese es el que más puedes apoyar y decir, yo soy suiza, amigo, tú también. Si te asocias conmigo y hacemos cosas en conjunto, yo te voy a dar mi creabilidad, pero solo invierto lo que, quién soy yo en ti, lo hace de una forma que corresponde. Cuesta mucho más trabajo ser ético y recto, pero es permanente y duerme muy bien anoche.